¿Qué es la Unidad Nacional y la Alianza Cívica? Esta semana estalló una controversia en torno a la relación entre la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, a raíz del anuncio de que la Alianza Cívica se retiraba de su participación en la Unidad Nacional, lo cual algunos interpretaron como un acto de división política. Veamos lo que dicen sobre esta polémica dos de sus integrantes, Violeta Granera de la Unidad Nacional y Azalia Solís de la Alianza, y cuáles son sus propuestas para conformar una coalición nacional opositora. Este jueves la Alianza y la Unidad emitieron un pronunciamiento conjunto en el que dicen que al separarse la Alianza de la Unidad, ambas organizaciones van a reafirmar sus identidades para seguir trabajando por una coalición opositora. Pero mucha gente aún pregunta, ¿cómo puede ser una separación, un acto a favor de la Unidad? Bueno, es que realmente la palabra separación no es la más adecuada. Cada organización desde hace rato tenía sus propios mecanismos de toma de decisiones. Y justamente esto lo que está tratando es de definir bien claramente eso para poder construir los mecanismos en los que las decisiones que tomemos en el marco de una coalición nacional azul y blanco sean vinculantes para ambas. Ahora, esta decisión la adoptaron el lunes y la comunicaron tres días después, el jueves, cuando la gente estaba hablando precisamente que se había dado una separación y una división. ¿Por qué? Sí, Carlos, yo primero quisiera, antes de contestarte, pedirle disculpas a la ciudadanía nicaragüense porque la verdad es que nosotros debimos informar inmediatamente. O sea, inmediatamente que se mandó la carta el día 6 de enero debimos haber informado, ya sea cada uno por separado o en conjunto, el mismo, el mismo 6. Y estamos conscientes que cometimos un error de comunicación y estamos conscientes que la ciudadanía tiene todo el derecho de reclamarnos por no haber informado y haber creado esta desesperanza, porque eso fue lo que yo vi en las redes sociales. Entonces empezamos con Violeta a insistir en que ya que no se había hecho la comunicación inmediata, pues sacáramos un comunicado conjunto y que aclaráramos realmente que no se trataba ninguna separación ni ningún conflicto, pues simplemente el 28 de diciembre el Consejo Político de la Unidad pidió que era necesario que nos aclaráramos la situación de cara a la coalición, porque de fuera de nosotros, de la Alianza y de la Unidad, hay y hemos platicado con algunas organizaciones que no entienden cuál es la diferencia. ¿Verdad? Entonces dicen y piensan que había una cierta prevalencia frente a una coalición si nosotros estábamos dentro de la unidad y a la vez éramos parte de la coalición. Entonces era necesario dejar claro la autonomía de cada una de las organizaciones. Pero además de la Alianza, que tenía, digamos, una presencia en la unidad, hay otras organizaciones que han estado en ambas agrupaciones, varias de las organizaciones estudiantiles, por ejemplo. Ese comunicado no dice nada sobre eso. ¿Qué pasa con estas otras organizaciones? ¿Tienen que definirse si van a ser únicamente parte de la Alianza o parte de la Unidad Nacional? Mira, la discusión que se hizo en la Alianza fue el día lunes, en el pleno de la Alianza, que terminó por tomarse esa decisión. Está todavía pendiente de decidir sobre eso, o sea, tener una posición definitiva, digamos, en relación a eso. Lo que sí es que hay unas organizaciones de jóvenes que están claros que tienen que decidir y algunas han optado por quedarse en la Alianza, otras optarán por quedarse en la unidad. ¿Cuáles han decidido? ¿Dónde están? En este momento tenemos a un que está en esa posición y luego están los otros que con seguridad van a publicar en los próximos momentos, en las próximas horas, cuál va a ser su decisión. Ya tienen tomada su decisión, pero yo no estoy autorizada para decir cuál es su... Pero estas son las preguntas que se hace la población, es decir, ¿cuáles son los equilibrios, o mejor dicho, la representatividad de una u otra organización que juntas están trabajando para una tercera entidad? Fíjate que eso que está planteando Asali es de la suma importancia. ¿Por qué? Porque ambos espacios teníamos que tener clarísimos con quienes contábamos para formar la coalición. Y esta duplicidad que fue normal porque la Alianza era parte de la unidad desde su fundación estaba generando una confusión entre ambas, ¿verdad? Y era muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que formemos la coalición tenemos que partir de lo que ya tenemos para seguir incorporando movimientos políticos, movimientos sociales que no están ni en la unidad ni en la Alianza. La unidad ya tenía planteado el Consejo Político como una prioridad de este nuevo Consejo en el marco de fortalecer la organización territorial, hacer una auditoría y una revisión de las organizaciones que son parte de la unidad en el territorio. Entonces necesitábamos realmente definir esta situación. ¿Qué es lo que aclararon? ¿Cuáles son las identidades que dicen que están ahora reafirmando o definiendo? Por ejemplo, ¿cuál es la identidad de la Alianza? Hay gente que dice que la unidad nacional es una plataforma de movilización, otros dicen que la Alianza es una plataforma de negociación, ya no hay negociación, o es una plataforma de gestión diplomática. ¿Cuál es la identidad de la Alianza? La Alianza siempre ha dicho que está más allá de la negociación. Sin embargo, sí se ha estructurado alrededor del tema de la negociación, independiente que no haya negociación. Te lo explico. Por ejemplo, nosotros tenemos desde el año pasado que se formó en el primer diálogo una Comisión de Verificación y Seguridad, que tiene el objetivo de ver temas de liberación, temas de derechos y garantías, temas de exiliados y temas de desarme de paramilitares. Esos son temas que están ligados a la negociación y que aunque no haya negociación, nosotros seguimos trabajando en ese asunto. Porque estamos clarísimos que aquí la salida del país tiene que ser una salida pacífica por vía electoral, pero que esta vía electoral no puede estar en el marco del estado de excepción que vivimos en este momento en el país. Entonces, esos temas, exiliados, la liberación y derechos y garantías, desarme de los paramilitares, son temas que devienen de la negociación y que aunque no estén en la negociación, hay que continuar trabajando en esos temas. ¿Cuál es la identidad de la Unidad Nacional? La Unidad Nacional nació para aglutinar a todas las fuerzas sociales que nos habíamos revelado el 18 de abril y la identidad nuestra es defender las demandas y las reivindicaciones que surgieron a partir del 19 de abril. Y esto es la justicia, la democratización y, por supuesto, los temas que menciona Salia, también son temas nuestros, la liberación de los presos políticos, el cese a la represión, el que puedan regresar los exiliados en un retorno seguro y buscar la presión nacional e internacional para lograr llegar a reformas electorales también que nos permitan una salida cívica. Nosotros estamos, por eso es que somos organizaciones hermanas, tenemos objetivos muy cercanos, algunas veces hemos diferido en táctica o en algunos enfoques y esa es la razón también por la que es importante avanzar en este espacio de la coalición porque eso nos va a dar un norte mucho más claro y más unificado a ambos espacios. ¿Hay diferencias sobre las formas de lucha? Mira, primero que nada yo creo que hay dos diferencias, digamos, que son nada más de dos naturalezas distintas de cada organización. Como decía Salia, nosotros somos una organización más asamblearia. Hay 96 organizaciones en la Asamblea de la Unidad y eso pues hace que los procesos sean más debatibles, más discutibles. Por ejemplo, en el tema este que mencionaba a Salia, tuvimos una asamblea para que el Consejo Político tuviera un mandato claro sobre cómo avanzar en el tema de la coalición y uno de los, digamos, de los aspectos que había que consultar con la Asamblea era el tratamiento que le íbamos a dar en un futuro a la relación con los partidos políticos y eso ya quedó, digamos, quedó solventado. Este jueves la Asamblea Nacional oficializó que van a convocar a los partidos políticos para hacer reformas a la ley electoral. No mencionan organizaciones de sociedad civil, no mencionan esos espacios que representan ustedes de la oposición azul y blanco y tampoco a la OEA. ¿Cómo reaccionan hacia esa iniciativa del gobierno? Mira, no solo no mencionan, ¿verdad? Hubieron algunos diputados que declararon abiertamente que no tenían por qué estar consultando con la sociedad civil. Yo creo que esos son patadas de ahogados, pues ellos están pretendiendo avanzar en algo que no va a tener ningún resultado. No nos olvidemos. Uno, que el pueblo de Nicaragua quiere reforma y quiere incidir en la reforma que se van a hacer y esta gente está alutinada en los dos espacios. Pero también que todos los acuerdos y las posiciones de la comunidad internacional y específicamente de la OEA en la última resolución de Medellín establecen claramente que las reformas se tienen que dar en el marco de una negociación con la Alianza Cívica. O sea, no es cualquier reforma, no es una reforma bilateral entre la OEA y el gobierno y yo creo que Ortega va a tener que entender que eso no va a tener ningún efecto. Ustedes han tenido comunicación con partidos políticos que están fuera de la Asamblea, otros que están en la Asamblea como el PLC, otros que tienen personería jurídica pero no están como Ciudadanos por la Libertad. ¿Qué esperan de los partidos políticos frente a este ofrecimiento que les está haciendo el gobierno y les está diciendo vamos a negociar con ustedes una reforma electoral? Nosotros hemos tenido comunicación con diversos partidos políticos, incluso con partidos que están dentro de la Asamblea como es el caso del Partido Conservador y el Partido Liberal Constitucionalista. Igualmente partidos que no están en la Asamblea, aunque tengan personería jurídica, como es el caso del Partido PRD creo que se llama y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Igualmente con el MRS, pues que es un partido que no tiene personería jurídica. Nosotros consideramos que la unilateralidad no es aceptable, no solamente no es aceptable, es rechazable. Ya el gobierno dentro del proceso de negociación el año pasado hizo varios intentos de unilateralidad y eso no funcionó en el caso de los exiliados. Entonces aquí nosotros con seguridad la próxima semana vamos a sacar alguna comunicación más clara, vamos a tener una comparecencia sobre eso, porque las resoluciones de la Asamblea General de la OEA y del Consejo Permanente son muy claras. y las demandas de los organismos de derechos humanos son muy claras en relación a la salida electoral, que es la salida que en su mayoría ha escogido la ciudadanía nicaragüense y no puede hacerse al margen de la ciudadanía. Es falso que va a ser aceptado por la ciudadanía nicaragüense que sea exclusivo a los partidos políticos. Eso ya se rompió, o sea el gobierno no se ha dado cuenta que el 18 de abril del 2018 esa posibilidad está rota. Entonces los partidos políticos con los que hemos hablado, se ha hablado de esta reforma, del trabajo de la reforma, nosotros hemos dado a conocer, tenemos en los próximos días varias reuniones a realizar para presentar la propuesta en conjunto que hemos elaborado y hemos presentado ya a la ciudadanía nicaragüense. Ustedes dicen que están conformando el núcleo fundacional de una coalición opositora más amplia, pero ¿dónde están los partidos políticos? Eso a los que el gobierno está invitando ya a una reforma electoral en esta coalición. ¿Cuál es la propuesta concreta que tienen? Bueno, es que justamente estamos conformando el núcleo fundacional para tener muy claro cuáles van a ser los criterios en esa negociación con los partidos políticos. La unidad está abierta a explorar esas posibilidades, pero sí queremos tener claro los criterios, ¿verdad? Cómo y cuáles son las cosas o las líneas rojas que nosotros no vamos a transigir porque obviamente con sectores políticos y sociales que quieran ser parte también de la coalición se va a tener que entrar en una negociación y para eso debemos de llevar muy clara cuáles son aquellas cosas que nosotros consideramos que son innegociables, digamos. Entonces ustedes todavía no han definido cuál es la naturaleza de esa coalición. ¿Cuáles son, Azalea? Tenemos algunos temas en relación a la visión, a la misión que debe tener esta coalición. Tenemos algunos puntos, algunos objetivos y creo que nosotros nos corresponde. Y en los próximos días, o sea, a partir de hoy, nosotros tenemos sesiones de trabajo en conjunto, miembros del Consejo Político y de la Asamblea de la Unidad Nacional con miembros del Consejo Ejecutivo y del Pleno de la Alianza Cívica. ¿Y cuál es el plazo político para formar esa coalición? El miércoles en este programa Guillermo Incer de la Unidad decía en el primer trimestre de este año debe estar conformada esta coalición. Yo creo que el mes de enero es clave. En el mes de enero tenemos que tener bien, muy, muy, muy claro todos los lineamientos de este asunto que hemos avanzado bastante y que tenemos que darlos a conocer porque no nos puede pasar lo que nos ha pasado esta semana de que la ciudadanía no está enterada. Entonces es posible que en los próximos ocho días, más o menos, o diez días, podamos tener más claro qué es lo que vamos a decir para no... Pero lo que la gente está esperando... Pero hay una cosa que yo quisiera dejar clara, que también tiene que ver con la decisión tomada por la Alianza recientemente, que uno de los puntos centrales para nosotros es evitar cualquier hegemonía. Si nosotros estamos hablando de inclusividad, de que no se puede excluir a nadie que está en la posición contra la dictadura, independientemente de cuál sea su posición ideológica. Recordando hoy a tu papá, precisamente la prensa decía, hablaba del tema de los comunistas, decía, pero también los comunistas tienen que estar en la lucha contra el somocismo. Creo que nosotros también tenemos que tener muy claro de que no pueden haber exclusiones, ni puede haber hegemonía, ni por parte de la unidad, ni por parte de la Alianza. Ni por parte de eventuales actores o sectores que vayan a ser parte de la coalición. La hegemonía es un error de la cultura política. Yo creo que más allá, más que un error, la hegemonía y el sectarismo no caben en esta coalición. Lo que la gente pregunta es, más allá de las definiciones, de las propuestas o de los calendarios, ¿cuál es la diferencia práctica frente a una dictadura que mantiene 60 presos políticos o más, que mantiene un estado de sitio policial y que no está facilitando una salida política? ¿Cuál es la diferencia en términos de acciones y de formas de lucha para salir de la dictadura? Fíjate que eso me lleva a una pregunta que me hiciste que creo que no respondí. Yo creo que tenemos que acercar en la unidad y en la Alianza una visión sobre precisamente el tipo de lucha que tenemos que dar y, digamos, la intensidad de la lucha que tenemos que dar. Porque nosotros en la unidad estamos clarísimos que no va a haber nada, ni negociación, ni salida electoral, si no logramos juntar fuerzas de todos los sectores y redoblar la movilización y la presión nacional. ¿Cuáles son esas fuerzas? ¿Qué nuevas fuerzas se pueden sumar? ¿El régimen está fuerte? Bueno, mira, el régimen está fuerte y, sin embargo, las movilizaciones se dieron muy fuerte en el año 2018, se dieron los tranques. Creo que en este momento la movilización de la ciudadanía se va a dar un poco teniendo claro cuál es el norte. Creo que en este momento el norte no lo tiene en claro la ciudadanía, siente que hay desinformación, siente que nosotros no estamos dando correctamente lo que se debe hacer y creo que ese es el punto principal. ¿Ustedes tienen claro el norte? ¿Cuál es el norte de ustedes? Bueno, movilizarnos y seguir presionando hasta debilitar más al régimen. Yo difiero con tu opinión, yo no creo que el régimen esté fuerte. Yo no estoy opinando, estoy preguntando. Ah, perdón, entonces te voy a responder esa pregunta. El régimen está debilitado gracias a la presión de la ciudadanía nicaragüense y a la presión internacional. Lo que pasa es que todavía tiene un control sobre la fuerza institucional y sobre todo la fuerza represiva. Pero lo que decía Saleh es correctísimo. Nosotros tenemos claro el norte, pero quizás lo que tenemos que hacer es mejorar la organización en todos los niveles. Porque aunque la gente está empezando a organizarse, todavía hay algunos vacíos en los territorios y eso va a permitir que la fuerza se vea más alta. ¿Cómo se rompe ese control? Este proyecto que están promoviendo ustedes, ¿ustedes creen que es percibido por la gente como una alternativa de poder? ¿Por los empleados públicos, por los servidores públicos que están en el área militar o en el área civil? ¿Que esta coalición es una alternativa de gobierno? ¿Por la comunidad internacional que ha visto las noticias esta semana que dicen más bien se divide la oposición? Es que yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos que dar. Claramente nosotros tenemos que asumir nosotros como una opción de poder, no solamente asumirnos como una organización que hace marcha o una organización que hace plantones. Nosotros tenemos que darle, cuando decía yo lo del tema del norte me refería precisamente a eso, a que la gente sienta que sí estamos en posición de trabajar como una opción de poder, no simplemente como una opción de movilización, que es importante pero que sientan que es el poder el que queremos, porque queremos cambiar la situación en la que estamos. Si no somos opción de poder la dictadura continuaría. ¿Entonces no hemos llegado a ese punto o sí? Bueno, estamos avanzando. Justamente la coalición nacional tiene ese propósito, ser una coalición política para competir y tomar el poder y hacer los cambios. Y en el tema de cambios profundos que necesita el país, tenemos un gran avance, ya tenemos un consenso sobre cuál es la Nicaragua que nosotros hemos consultado, que la gente quiere para el periodo por Ortega. Eso es lo que dicen Violeta Granera de la Unidad Nacional y Asalia Solís de la Alianza Cívica sobre esta propuesta para conformar una coalición nacional opositora. Y Asalia Solís de la Alianza Cívica